Esa La noche ya no llego La luna la vengo Si tu levantas y te devuelvo Vamos a ir perdiendo Se va a botar la mano Ya no soy de buscarle Si me hace mal Ya estamos todos Que se escuchen muy nervios No quiero que me pongan No quiero que me pongan No quiero que me pongan Debo a su gracia su futura No quiero que me pongan 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 La ciencia, su figurita, rumbo, mi amor, y las formas arriba. Ahora sí nos vamos. Último minuto de Rodadio se cae. Chau. Chau.